¡Suscríbete! No tomarás el nombre de tu Dios en vano, no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20 versículo 7. Fíjate, reverenciar y dar el uso adecuado al nombre del Señor es una bendición muy grande. Cuando el pueblo de Dios se alegra, se reúne, predica, enseña, bautiza, ora o eleva peticiones al Señor, canta u ora por los enfermos, ella fuera los demonios en el nombre de Jesús, está cumpliendo precisamente con el mandamiento apostólico de que todo lo que hagamos debe hacerse de hecho de palabra en el nombre de Jesús. De tal manera que llamo al pueblo del nombre a no ser arrastrado por doctrinas mesiánicas ni judaizantes. Porque usted no es más santo, ni santifica más el nombre de Dios, llamándolo Yeshúa. No, Señor. La doctrina judía, nada tiene que ver con la doctrina apostólica, nada. Si usted es judío, está bien que hable y escriba en hebreo. Pero si es gentil, hable y glorifique el nombre de Jesús, su Dios, como un gentil convertido y arrepentido. No hay ningún registro en versión alguna de las escrituras donde aparezca el nombre Yeshúa. Tampoco en los manuscritos del Nuevo Testamento. No hay, hermano, no lo hay. Todo lo que se diga son comentarios, suposiciones, pensamientos sin respaldo histórico ni de versículo alguno. Yo quiero declarar en esta hora que yo también amo a Israel, porque así me lo manda la palabra. Y oro también por la casa de Israel. Doy gracias al Señor porque sé que mi salvación viene de ellos. Pero nada, absolutamente nada tengo que ver con su lengua, nada tengo que ver con sus tradiciones ni con su religión. Además, sé muy bien que a los judíos le fueron dadas las promesas terrenas, pero la iglesia a la cual yo pertenezco, que es el cuerpo de Cristo, le fueron dadas las bendiciones celestiales. De tal modo que la iglesia debe hacer todo en el nombre de Jesús y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Jesús, Señor 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 Jesús, ¡Gracias!